Hola, hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a su canal de cupones para tu hogar. Espero y se encuentren súper, súper bien. Feliz, feliz lunes para todos ustedes. Y bueno, mis chicas y mis chicos cuponeros, nos vinimos a la tienda de CVS. Quiero que me dejen saber cuántos de ustedes tienen un súper cuponazo de 15 dólares de descuento. Oh my God, yo cuando vi ese cuponazo en mi aplicación, de verdad, que lo tuve que mirar como 10 veces para ver si mis ojitos estaban viendo correctamente. Pero sí, mis chicas, tenemos un cuponazo de 15 dólares de descuento. Pero antes de comenzar con este video y realizar las ofertas que les tengo el día de hoy, quiero dejarte invitado para que te suscribas al canal, para que le des like a este video. Así YouTube va a poder compartirlo. Y bueno, mis chicas y mis chicos cuponeros, vénganse conmigo a realizar esta buenísima, buenísima compra que vamos a realizar el día de hoy. Vámonos. Bueno, mis chicas, déjenme que les muestre el cupón. Cha, 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 cha. Miren, 15 dólares de descuento en cualquier producto Hallmark. Miren este cuponazo y tiene vigencia hasta el día 21 de abril. Déjenme saber cuántos de ustedes tienen este buenísimo cupón. Y otra cosa que les quiero comentar, no tan solo lo tengo en una cuenta, lo tengo en otra cuenta más. Este de 15 dólares en la compra de cualquier producto Hallmark. Así que vamos a ir por los productos Hallmark. Yo no sé por qué nos habrán enviado este gran cupón. Yo jamás había visto un cupón de tan alto valor en la tienda de CVS. Miren, dice que podemos agarrar cualquier producto. Eso quiere decir de que todos, todo está calificando. ¡Ay, pero ya no hay bolsas! ¿Qué pasó aquí? ¡Ay, no me digan! Miren, solo hay papel. ¿Será que esta marca ya no la van a vender más en la tienda de CVS? ¿O la tienda de los productos Hallmark se está terminando? Uy, tenemos que averiguar, chicas, porque sé que muchas tiendas se están quebrando. Bueno, pero de todas maneras vamos a hacer la compra igual. En todo caso, a mí me interesa muchísimo, pero muchísimo el papel. Así que creo que voy a utilizar esos 15 dólares en papelito. Así que nos vamos a llevar a ver varios. Porque estos tienen precio de... Vamos a llevarnos este color. Estos tienen precio de 1.99. Entonces, necesitamos llevar... No, vamos a escanear. Espérense. Estamos mal. Vamos a escanear productos. Estas cajitas, a ver... Estas cajitas están bien lindas. Estas cajitas están bien lindas. Pero creo que son de muy alto valor. Pero también creo que me van a funcionar. Creo que también va a aplicar. Miren, hay tarjetas también. Hay tarjetitas hermosas esas tarjetas. Hermosas. Miren, hay estos adornitos también para las bolsitas. Pero a mí me interesa el papel. Yo me voy a llevar puro papel. 1.99. Solo papel, mis chicas. Vamos a ponerlos por aquí. A ver. Si vale 1.99. Necesitamos... Sí, nos vamos a llevar. Porque son los colores que yo necesito para mi tienda. Si todavía no has visitado mi tienda, te voy a dejar un enlace. Vamos a aprovechar de hacerle propaganda a la tienda online que tenemos ahí con productos personalizados. Hermosos productos que yo hago personalizados. Así que se las voy a dejar en la comunidad. Aquí tenemos 8 paquetitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paquetitos a un dólar. Me voy a mover, chicas, porque está súper, súper fuerte la música. Esperense. Ok, nos vamos a poner aquí. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a sacar las cuentas. Y por supuesto, vamos a escanear un producto. Para que ustedes vean que sí se está aplicando el cupón. Porque aquí tenemos que hacer todas las pruebas. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Miren. Ahí está. Ahí está. 15 dolaritos. Miren. Ahí está de descuento. Así que ahora vamos a sacar las cuentas. Tenemos 8 papelitos aquí. Hermosos. 8. Entonces sería 1.99. 9 por la cantidad de 8. Nos da un total de 15 dólares con 92 centavos. Menos el cuponcito de 15 dólares. Vamos a pagar 92 centavos. Pero, ¿qué creen? Esta semana por gastar la cantidad de 15 dólares en productos Hallmark. Nos están regresando 5 dólares en un extravac. Así que eso quiere decir que nos van a regresar un extravac con valor de 5 dólares. Quedándonos todavía estos 8 productos Hallmark completamente gratis. Y con una buenísima ganancia de 4 dólares con 8 centavos. Buenísima, buenísima compra que no debes dejar pasar. Si tú tienes ese cuponcito de Hallmark, por favor, corre a la tienda de CVS por tus productos completamente gratis y con mega, mega ganancia. Esta semana tenemos especiales los cosméticos de Covergirls. La oferta dice compras 3 productos y nos están regresando un extravac con valor de 10 dólares. Límite de una vez por tarjeta. Esta oferta la vamos a realizar con estos productos que son las sombras más pequeñitas que tienen como precio regular aquí en mi tienda de 5 dólares con 59 centavos. Nos vamos a llevar la cantidad de 3 de estos productos porque es lo que nos requiere comprar la oferta. Y ahora vamos a sacar las cuentas. Entonces vamos a sacar las cuentas 5 dólares con 59 centavos por la cantidad de 3. Nos da un total de 16 dólares con 77 centavos. Para estos productos voy a estar utilizando 2 cuponcitos con valor de 3 dólares. Estos cuponcitos los recibimos en los libritos del Save. Hay este 7 de abril, sí, 7 de abril. Así que ahí vamos a utilizar 2 cuponcitos de estos. Ahí vamos a rebajar menos 6 dólares. Aparte, miren, tenemos cuponcitos que nos asignó el sistema de CVS con valor de 3 dólares. Y aparte a mí el sistema me asignó este cuponcito personalizado con valor de 2 dólares para cosméticos Covergirls. Así que aquí tengo un descuento de 5 dólares. Nos va a dar a pagar 5 dólares con 77 centavos. Pero vamos a recibir un extra box con valor de 10 dólares. Quedándonos al final estos 3 productos completamente gratis. Y con una ganancia de 4 dólares con 28 centavos. Aquí ya tenemos una ganancia de 8 dólares, mis chicas. Así que corran, corran por sus productos completamente gratis y con una mega, mega ganancia. Esta semana tenemos los productos Garnier Fructis y también los productos Holy Blaine en especial a 2 por 8 dólares. Esta semana no nos están regresando extra box. Solamente están a 2 por 8 dólares. Pero tenemos un cupón que nos asignó el sistema de CVS con valor de 2 dólares en la compra de 2 de estos productos. Y tenemos cupones manufactureros de papel y cupón digital en estos productos. Así que yo voy a aprovechar esta oferta y me voy a llevar las cremitas. Que esto es un producto que también está entrando en la oferta de 2 por 8 dólares. Así que nos vamos a llevar estas 2 y ahora vamos a sacar las cuentas. Bueno, vamos a sacar las cuentas 8 dólares. Miren, para estos productos tenemos este cuponcito que nos está asignando el sistema de CVS esta semana a todos. De 2 dólares de descuento en la compra de productos Garnier, Holy Blaine o los productos Fructis. Y también tenemos este cuponcito de forma digital con valor de 3 dólares en la compra de 2 productos. Mis chicas, yo les dije que tenemos cuponcito manufacturero, pero el cupón ya está vencido. Se venció el día sábado y la tienda de CVS ya no acepta cupones vencidos. Así que bueno, vamos a rebajar cuponcito de 3 dólares digital y cuponcito de 2 dólares que nos asignó el sistema de CVS. Quedándonos al final estos dos productos por 3 dólares. Si los dividimos entre los dos, cada uno nos quedan por 1 dólar con 50 centavos. Que de todas maneras está bien porque ya le estamos ganando a los otros productos. Y la verdad, yo me estoy llevando estos productos porque es algo que yo realmente utilizo en casa. Y bueno mis chicas, esta va a ser la compra que estaré realizando el día de hoy. Vamos a sacar las cuentas. Por acá tenemos 8 papelitos Hallmark a 1 dólar con 99 centavos por la cantidad de 8. Más, por allá tenemos los productos Cover Girls a 5 dólares con 59 centavos por la cantidad de 3. Y por acá tenemos 2 productos Fructis a 2 por 8 dólares. Por estos 13 productos me da un total de 40 dólares con 69 centavos cupones que vamos a utilizar. El cuponazo de 15 dólares para las Hallmark, menos 15 dólares. Cuponcito de 3 dólares para los Fructis, cuponcito digital, menos cuponcito de 2 dólares que nos asignó el sistema de CVS. Para los cosméticos Cover Girls vamos a utilizar 2 cuponcitos manufacturero con valor de 3 dólares, menos 6 dólares, menos cuponcito de 3 dólares que nos asignó el sistema de CVS. Y menos cuponcito personalizado de 2 dólares. Aparte, mis chicas y mis chicos, miren, yo recibí, ah no, aquí está, este cuponazo con valor de 4 dólares para mi siguiente compra. Este cuponcito lo recibí a través de mi correo electrónico, así que revisen sus correos electrónicos, por favor, para ver si ustedes también tienen este cuponcito. Y ya se va a vencer el día 17, así que lo tenemos que utilizar, ahí voy a rebajar, menos 4 dólares. Me va a dar a pagar 5 dólares con 69 centavos, pero vamos a recibir un extra box con valor de 10 dólares por los productos Cover Girls. Hasta ahí la compra ya nos está quedando completamente gratis. Y también vamos a recibir un extra box con valor de 5 dólares por los productos Hallmark. Ya que esta semana está a gastas 15 dólares y nos regresan 5 dólares en un extra box. Quedándonos al final toda esta compra, que es pequeñita pero poderosa, chicas. Nos queda completamente gratis y con una buenísima ganancia de 9 dólares con 31 centavos. Oh my god. Ojalá y todos los cuponcitos se apliquen sin ningún problema. Al final de este video les enseño mi recibo para ver si se aplicaron o no se aplicaron todos los cuponcitos, si me dieron o no me dieron todos los extra box. Vamos a pagarlo. Bueno mis chicas, ya pagué mis productos. Déjenme contarles que tuve unos inconvenientes con los productos Garnier y los Cover Girls. Miren, les voy a mostrar mi ticket. Al final solamente pagué los papelitos. Miren, ahí están los 9 papelitos porque los cupones para los productos Cover Girls no se me quiso aplicar ninguno. No se aplicó ningún cupón para estos productos así que los tuve que dejar. Bueno, ahorita los voy a ir a poner allá. No crean que me los voy a llevar. No los pagué pero ahorita los vamos a ir a regresar. Aquí ya me conocen así que es por esa razón que los tengo aquí y saben que los voy a regresar. Los vamos a regresar porque no quiso aplicar ninguno de los cupones que yo tenía. Ni uno solo y con los productos Garnier tampoco. No se quiso aplicar el de 2 dólares y misteriosamente el de 3 dólares que tenemos de forma digital a mí se me desapareció. Yo lo mandé a mi tarjeta cuando les estaba grabando el video pero no sé qué pasó. Misteriosamente se borró. No apareció, no aparecía ese cupón de 3 dólares por ninguna parte y el de 2 dólares tampoco se aplicó. Así que esos cupones también los tuve que dejar. Miren, aquí está. Pero miren, sí se aplicó el de 15 dólares para Hallmark. Me tocó pagar 92 centavos de mi bolsa y miren qué maravilla. Nos regresaron 5 dólares por realizar la compra de Hallmark. Miren, les dije esta semana están a gastas 15 dólares en productos Hallmark y nos están regresando 5 extra bucks. Y para mi sorpresa, miren qué maravilla. Se me imprimió este cuponazo de 4 dólares para mi siguiente compra. Ahora, este es otro, no es el que les mostré que tengo porque ese se vence el día 17 y este se vence el día 22. Así que el otro de 4 dólares que teníamos para aplicarlo en los cosméticos Coverage y en los Garnier todavía lo tengo. Así que voy a tratar de realizar otra compra tal vez con otros productos para utilizar ese. Y creo que este lo vamos a guardar para la siguiente semana o tal vez hagamos otra comprita. De todas maneras, tenemos toda la semana. En conclusión, esta compra nos quedó completamente gratis y con una ganancia de 8 dólares. De todas maneras, nos quedó una mega ganancia de 8 dólares y solo comprando productos Hallmark. Así que yo estoy, de todas maneras, estoy feliz, estoy contenta con esta comprita realizada, pequeñita pero poderosa, mis chicas. Así que si ustedes tienen ese cuponazo de 15 dólares en los productos Hallmark, corre, 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 corre a tu tienda de CVS más cercana por tus productos completamente gratis y con ganancia. Y esa ganancia la puedes utilizar en otras ofertas que tenemos esta semana en la tienda de CVS. Y bueno mis chicas y mis chicos cuponeros, espero que estén aprovechando esta buenísima semana. La verdad es que sí tenemos muy pero muy buenas ofertas esta semana en la tienda de CVS. Pero como siempre les digo, todo va a depender de los cupones manufactureros, digitales y cupones personalizados que ustedes tengan. Y bueno mis chicas y mis chicos cuponeros, si todavía no están suscritos al canal, te quiero invitar para que te suscribas, para que le des like a este video si les ha gustado. Compartan mi canal, compartan mis videos, ya casi llegamos a los 30 mil suscriptores mis chicas y mis chicos. Así que ayúdenme a compartir mis videitos. Y bueno mis amores, estén muy pendientes porque les voy a traer más ofertas que tenemos esta semana en la tienda de CVS. Y bueno mis chicas y mis chicos, los espero en un próximo video. Dios me los bendiga, adiós.